Cambiamos de tema porque luego que los presidentes de El Salvador y Guatemala firmaron un acuerdo bilateral en el cual se establece que tendrán cielos abiertos y libre paso por las fronteras terrestres, el director de migración brindó más detalles sobre cómo avanza el proceso. Prisay Dar Morán con más detalles. Adelante. Buenas tardes, Angie. Un placer saludarte y tal y como tú lo mencionabas, esta mañana conversamos con el director de migración y extranjería, Ricardo Cucalón, quien nos brindó detalles de las pláticas que están teniendo con Guatemala para el libre paso entre El Salvador y ese país. A continuación le mostramos los detalles. Bueno, este es un anuncio que nuestro presidente y el señor presidente Yamatei de Guatemala recién llegaron a un acuerdo el día lunes. Estamos ya en conversaciones con el director general de migración de Guatemala, nuestro buen amigo Emilio, y ya estamos en conversaciones formando los equipos. Vamos a tener una reunión el día viernes próximo para ultimar detalles sobre eso y en el momento adecuado les vamos a decir cómo es el trámite para hacer todo eso. Y en cuanto a las patrullas fronterizas, dijo que no desaparecerán, que se mantendrán en El Salvador. De igual forma, unirán esfuerzos con Guatemala. Las patrullas fronterizas vamos a trabajar juntamente. También Guatemala tiene un tipo de ese elemento, así es que vamos a seguir trabajando ambos países en la persecución del delito. Por otro lado, recuerden que la patrulla fronteriza no está para prohibir o para reprimir. Están para cuidar que no haya un contrabando ilegal. Por otra parte, también están trabajando en las medidas de seguridad para evitar que el coronavirus ingrese al país. Estamos tratándonos con las cámaras termográficas. Entonces, ellas miden la temperatura de las personas. También tenemos más de 1.500 termómetros, láser, más de 1.500 equipos también que se están trabajando en todas las fronteras. Todas las fronteras, tanto las fronteras terrestres como las aéreas como las marítimas, las tenemos totalmente controladas con eso. Hasta aquí finalizo con mi reporte, Angie. Espero nos puedan sintonizar en nuestra emisión de las 8 de la noche con mayor información.